El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cerna Pesca, en la región de Los Lagos, continúa analizando el informe entregado por Marina Harvest sobre la recaptura de salmones desde el centro de cultivo Punta Redonda, luego que las cifras entregadas por el organismo público no se ajustan a lo que la empresa señala. Esta actividad está a cargo del área jurídica y los equipos técnicos, según lo señaló el director de Cerna Pesca en la región de Los Lagos, Eduardo Aguilera, quien de paso explicó que, de acuerdo a la resolución de calificación ambiental y al plan de contingencia presentado por la empresa, se estableció que los peces capturados tendrían como destino una planta productora, lugar que contó con fiscalizadores y por ello se cuentan con las cifras finales que sitúan a la recaptura en un 5.5%. Nosotros tuvimos fiscalizadores presentes en cada momento que hubo ingreso de peces recapturados, lo cual incluso ha sido reconocido por la propia empresa, que alcanzó una cantidad del orden de 38.250 salmones, que equivale al 5.5% de los peces escapados. Eso es lo que estaríamos nosotros y fiscalizamos, el ingreso de esos peces a la planta reductora. Ahora, la empresa ha presentado un informe que da cuenta de una cantidad superior, lo que está siendo evaluado actualmente por la subjección jurídica de Cerna Pesca y también por los equipos técnicos, tanto a nivel nacional como regional, para poder tener un pronunciamiento. Aguilera indicó que dentro del informe de la empresa privada se da cuenta de la recaptura de salmones por parte de pescadores artesanales, 128 en total, a través de declaraciones juradas, quienes indicaron la captura de entre 120 a 2.500 peces, lo que produciría un aumento en las cifras de recaptura. Sin embargo, este hecho podría generar problemas para los propios pescadores artesanales. Bueno, hay que evaluarlo, porque aquí hay una norma, que es la Ley General de Pesca y de Acubertura, que establece norma, establece el acceso respecto de quienes pueden desarrollar determinadas actividades pesqueras. En este caso, el salmón no está, no hay ninguna persona habilitada para la extracción de salmones, por lo tanto, eventualmente podría haber ahí un incumplimiento de la normativa. Por su parte, el Intendente de la Región de los Lagos, Harry Jurgensen, señaló que existen normativas que deben ser cumplidas en la recaptura de salmones, cifra que debe llegar al menos al 10% del total, existiendo por parte de Cerna Pesca una cifra, y por parte de la empresa Marina Harvest otra, que involucra la recaptura de la pesca artesanal, lo que será finalmente aclarado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ese es el tema, y ese es el tema que naturalmente está sometido y va a someterse, a la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente, que tendrá que resolver esta situación para ver si la captura oficial, que es el 5,5%, se le puede agregar esta captura que naturalmente no corresponde al registro de Cerna Pesca. Jurgensen fue claro en señalar que las normas deben cumplirse, estando a la espera de lo que señale la Superintendencia del Medio Ambiente sobre este tema. Siempre estaré procliva que se cumpla con las normas, que se cumpla con la ley. Si las normas establecen que no se cumplió con la recaptura legal, y eso lo va a determinar la Superintendencia del Medio Ambiente en su tiempo, ahí se aplique lo que corresponde a la norma, eso es, aplicar la norma ambiental. El gobierno cuida el medio ambiente y cuida la salud. Por lo mismo, en eso se va a seguir aplicando la norma en forma estricta y rigurosa. Por lo que se espera, luego de esta investigación, el pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente sobre esta situación que ha generado preocupación, y saber, finalmente, la cifra de salmones recapturados para determinar si existen o no sanciones hacia la empresa. Gracias.